escalar el cerro del champaquí es una travesía que cada vez suma más adeptos con fines deportivos o de convivencia son muchos los que se interesan en ser parte tito paroli participa desde hace 30 años y por eso nos habla del significado que tiene la montaña la preparación y los recaudos que se debe tener al momento de afrontar la experiencia bueno mirá para hacer un cálculo así a grosso modo al cerro champaquí deben subir entre 10.000 y 15.000 personas por año obviamente en el paso del tiempo se ha modificado a mí entender el sentido también de subir al champaquí o sea nosotros siempre lo vivimos como un como una experiencia si tenemos que te voy a hablar en plural porque me refiero a un grupo de gente que en realidad no somos un grupo si vos venís a un viaje con nosotros ya sos parte de esa comunidad entendemos sólo vivimos al champaquí como como una escuela de vida como algo que te resalta ciertos valores este de lo poco también que por ahí se necesita y de lo mucho que pretendemos a lo mejor acá aparte de de creo que transformarte en una mejor persona sólo vivimos como una experiencia el hecho de ir a la montaña con el paso del tiempo también ciertas cosas se han modificado hay gente que va netamente por lo deportivo hay gente que va a correr hay gente que quiere bajar los tiempos y no te quiero decir que esté mal hay gente que quiere decir bueno yo corrí de acá hasta acá en tanto tiempo quiero ver si lo hago en menos tiempo cada uno tendrá su objetivo en cuanto a eso yo siempre te voy a resaltar la que para nosotros es una experiencia diferente por así decirlo nosotros en tantos años mucha gente nos pregunta por qué siempre volvemos al mismo lugar y es muy difícil de explicar si no lo vivís volvemos porque cada viaje es diferente porque si yo no hice un viaje con vos y lo hago va a ser un viaje completamente nuevo para mí y puede ser el primero para vos y no el último o si según como como vos interpretes esa experiencia y en cuanto a lo otro que me preguntaste no sé si fue la preparación o cosas a tener en cuenta que hay que tener en cuenta es puede ir cualquiera y subir el cerro champaquí no me atrevería a decirte si puede ir cualquiera o no si podría decirte que no es una experiencia exclusiva para para determinadas personas o sea es algo muy muy mental y motivacional y si obviamente un esfuerzo físico sea caminar ya de por sí es un esfuerzo y caminar en la montaña es muy implica mucho más pero bueno también tiene que ver en en cómo vos estés motivado en cómo te lleve la experiencia en cómo el grupo sea se adapte a a cada compañero que le toca caminar al lado al clima tiene que ver mucho yo te puedo decir que sigue y va a seguir siendo una una experiencia maravillosa y ya te digo según como cada uno lo quiera interpretar para que vos te hagan idea nosotros tenemos creamos un grupo hace mucho de gente del champaquí amigo el champaquí que no es un grupo selecto eso se creó para que la gente suba fotos de cada viaje y uno poder revivir es ese momento que vivió determinado fin de semana mucha gente se fue adhiriendo a ese grupo aún sin haber vivido la experiencia con los que lo creamos por ejemplo y sin embargo es bienvenido pero si se ven diferentes diferentes estados de gente que pregunta yo quiero ir este fin de semana solo cómo puedo hacer con quién me puedo comunicar y uno siempre recomienda que no que no es ir al supermercado hacer un mandado y volver que le preguntar a alguien en la esquina para dónde queda el supermercado que es la montaña y que si te podés perder que siempre es recomendable ir con alguien que conozcas con un guía con alguien que te guíe el camino que te marque el ritmo que te diga si el clima está más favorable para esto o para lo otro pero tampoco que te asuste que no lo puedes hacer si recomendarte eso que vas a la montaña y que la montaña merece un respeto que no que no es fácil y no es difícil no sé si es muy difícil que te lo explique no es difícil tampoco es fácil hay que catalogarlo entonces de a ver lo que tiene que ver con el peligro es algo que se tiene que borrar en todo caso no si no descartemos a ver peligro lo hay en la calle lo hay en cualquier lugar si la montaña no tiene un caminito pavimentado para que vos camines y una valla para que bote te pares a sacar fotos o lo que sea vas a caminar entre las piedras en lugares donde no pisas bien o lo que sea es simplemente caminar estar a estar atento que yo por ahí nosotros siempre damos un consejo que es obvio y es y parece pavo pero no lo es si vas a apreciar el paisaje frena mira lo aprecia lo y después sigue caminando si vas a hacer una selfie no la hagas mientras vas caminando porque como te puede pasar en cualquier vereda te puede pasar un poquito más en la montaña porque adelante hay una piedra porque hay un pozo porque hay un cortecito porque hay un junco entonces decir como para que vos evites que yo doblar del tobillo no te estoy diciendo un un accidente de gravedad siempre y cuando también sepas que estás en la montaña lo disfrutes camines respetes a la montaña y vayas con el grupo y respetando lo que lo que el grupo haga cuando se detiene a descansar detenerte a descansar recuperarte y después seguir caminando o sea tratar de hacer algo homogéneo este y bueno más que eso es y yo te tengo que hablar el champaquí tenés que hacer una serie de netflix de anatomía según gray viste 15 temporada podemos estar sin parar de hablarte de lo que la experiencia del champaquí podemos estar y bueno le vamos a buscar la vuelta te pregunto tito porque a ver ustedes hace mucho lo vienen haciendo pero sabemos que hay gente que se suma que se interesa y en estos momentos seguramente está escuchando gente que nunca fue al champaquí que le puede despertar el interés y bueno como decíamos no deja de ser una actividad deportiva en todo caso más allá después del objetivo que busque cada uno como hay que manejarse en cuanto a lo que pueden ser por ahí chequeos médicos chequeos de salud porque bueno siempre y lo recordamos es importante tener ese esa información previo a realizar una actividad de este tipo si no seguro hoy por hoy este con cualquier grupo que vos vayas al champaquí con cualquier guía que contrates obviamente te van a pedir un montón de cosas que obviamente son son necesarias y son reglamentarias para tener como hacer cualquier tipo de excursión después tenés gente que va por su cuenta que va porque quiere ir que también es inevitable y por ahí es bueno explicarle lo que yo te dije sobre el respeto sobre que vas a la montaña no vas a un supermercado como te decía antes hay mucha gente que hace turismo y va por un camino en auto a una hora equivocada del horario lo mejor que yo interpreto es para para hacer cumbre en la montaña este y llega sin conocimiento porque pudo parar medianamente cerca y araña paredes sin saber cómo hacer cumbre y es un horario a lo mejor ya muy tarde para estar paseando por ahí no digo que no lo puede hacer pero decir bueno llegó temprano llegó con luz de día llegó con un clima lindo si voy con la familia por un lugar que no sea ir a hacer el trekking en llegar a lo mejor con la ropa inadecuada porque estás paseando lo que sea bueno tener ese respeto a preguntar preguntar ver que el clima esté lindo este y va a ser una experiencia maravillosa la hagas por los motivos que lo quieras hacer me entendés y en la montaña vos tenés la gente que lleva grupos a la montaña los guías certificados están completamente habilitados tienen hecho el curso tienen su carnet tienen su handy tienen su circuito cerrado para comunicarse para activar todos los servicios de emergencia desde desde paramédico hasta el helicóptero hasta gente de los de los ranchos que si alguien se perdió salen a buscarlo y yo te puedo decir que en el 95% de los casos que una persona se extravía porque está haciendo turismo solo se lo encuentra y se lo guía si está en un rancho se lo lleva hasta donde dejó su vehículo y se vuelve o sea por ahí no tenés señal de teléfono no no hay lugares donde en la cumbre por ahí tenés buscando encontrar señal o cerca de algún refugio que sí tenga alguna antenita de wifi como para que vos te comuniques pero en la montaña a los 50 metros a lo mejor bajaste y perdiste señal o no es que podés llamar desde donde vos estás a cualquiera por eso todo el mecanismo está activado a través de circuitos cerrados los guías van con handy e incluso se comunican entre ellos la cumbre está así está abierta está lindo hace frío si alguno todavía no salió por ahí que llévense abrigo porque me avisan que está haciendo frío en la cumbre o sea ahí está como hace como aceitado el mecanismo que por ahí te puedo decir que no pasaban en los 90 todo todo se fue modificando como para brindar más seguridad te hablo siempre de la experiencia nuestra en cuanto ir al champaquí si yo le tengo que decir a la gente ir al champaquí sí porque no sí pero que traten de vivir la experiencia del champaquí de hacerlo como como yo creo que corresponde de disfrutarlo de vivir el folclore de de la montaña de lo que significa hacer cumbre en una montaña con con todo lo que lo que eso implica o lo que te carga de sensaciones y de cosas cualquiera puede caminar hasta una cumbre y bajar suponete bueno el tema es cómo lo vivís que qué proceso haces si lo vas a correr está bárbaro no aprecias otras cosas a mi criterio de lo que es la montaña pero no nos deja de ser y de que esté bien o otra experiencia completamente diferente yo no estoy en condiciones de correrlo al champaquí no no me interesa tampoco no lo podía y no lo podría hacer si vamos al caso tito desde tu experiencia y no y hablando y con todo esto que está diciendo no de que haber ir al champaquí no no es ir al supermercado la montaña merece un respeto y hay cuestiones a tenerlas en cuenta para hacerlo me gustaría hablar también de la cuestión climática de la época del año se puede ir en cualquier época o hay una recomendación puntual por bueno justamente por lo que es la cuestión climática porque no es lo mismo estar acá donde estamos ahora a poder hacer esta experiencia a cierta cierta cantidad de distancia de metros de altura si obvio como como todo yo lo único que puedo decirte que la montaña por ahí tienes un microclima que te puede sorprender para bien o te puede sorprender para mal yo definía al champaquí hace mucho con una con una palabra que no podría decirte la porque es una una mala palabra no pero está sacada del contexto de 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 una canción de fitopá es referida a una ciudad que es mágica y el que conoce la canción sabe cuál es la palabra entonces siempre digo es mágica porque te regala ese tipo de sensaciones ese tipo de cosas te carga de energía es como que yo con 54 años voy al champaquí aquí cuando hice un kilómetro de champaquí vuelvo a tener 23 24 y no sé por qué estoy hablando de algo muy particular y que si comparto con muchos hermanos que me regaló la vida a través de la montaña ojalá en vez de estar acá hablándote yo que yo hubiera estado el sanfi el largo a san que para mí sin sin equivocarme creo que es él no lo referente más importante para contarte la experiencia champaquí que a su vez él nos transmitió a nosotros y lo fuimos transmitiendo porque aceptamos esa forma de hacer de vivirlo viste pero para que te hagas una idea en el champaquí o en cualquier montaña o el arroyito o el río que vos cruzaste cuando ibas que te llegaba arriba de los tobillos a la rodilla si la noche anterior se largó a llover y estás bajando con lluvia ese arroyito nosotros hasta hemos tenido el río hemos tenido que cruzarlo con una soga para ayudarnos a sostenernos porque el agua trae mucha fuerza con esto no quiero decir que vas a desaparecer obviamente si hubiera mayor crecida bueno tal vez habría que resignar el cruce del río y volver a un refugio y decir bueno bajaremos en otro momento cuando cuando bajen las aguas y por ejemplo en los 90 uno tenía una acertaba tal vez un poquito más el clima también fue cambiando mucho por ahí vos sabías que en semana santa había mucha posibilidad de que de que en esa época del año abril o fin de principio mayo o fin de marzo según cuando caiga semana santa es la época en que por ahí hay mucha lluvia y te podía llover los cuatro días que estabas en la montaña o tres días había y que en octubre te llevabas más la malla que la campera de nieve porque probablemente nades en el río con el paso de los años te puedo decir que yo lo primero que cargo es la malla y la campera de nieve porque he subido en octubre con con nieve y en nadado en el río en semana santa y viceversa tiene su microclima obviamente cada uno que va a ir y si elige ir con un grupo y con un guía o con alguien que tenga la experiencia de haber ido le va a recomendar lo mismo que yo o sea ciertas cosas que son indispensables para llevar y ciertas cosas que que no las lleve para no generarse peso y cosas que por ahí no 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 le van a ser eficaces no le va a servir pero si hay que te hay que tener ese respeto al clima que se te presenta y a evaluar las posibilidades o no de poder ir a la cumbre o no porque el clima está muy feo para decir porque a veces vos vas con con gente que fue a vivir la experiencia y a lo mejor el calzado no es no es el adecuado y te hablo de calzado que hoy por hoy cual creo que cualquier zapatilla es la adecuada porque nosotros íbamos con zapatillas que no no podía subir ni una escalera en otra época viste hoy por medianamente sí pero bueno si llueve si están por ahí más patinoso hay un poquito de barro lo que sea lo mejor con ese tipo de calzado o podés pisar mal o patinarte o lo que sea y vos evaluarás cada grupo evaluará la posibilidad de ir a la cumbre o esperar al otro día si tienen un día más o no no te estoy hablando de 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 riesgos que se hizo a nivel a concagua y ese tipo de cosas que son completamente opuestos el champaqui es un tranqui maravilloso es un es ya te lo vuelvo a repetir para nosotros es una experiencia de vida el vivirlo desde desde que partís hasta que haces cumbre y el folclore que se generan entre esos dos entre esos dos puntos hacer cumbre en una montaña tienen tiene un sabor especial al menos para nosotros hay gente que puede haber llegado a la cumbre y es lo mismo que estar parado afuera de un shopping no lo sé siempre te hablo desde desde mi experiencia muchas gracias tito por compartirlo no no gracias a vos y bueno que por ahí esto sirva para que en esto en estos momentos que él que hay comunicaciones erróneas y gente hablando en los medios y ese tipo de cosas por cuestiones x este que la gente se informe que que el champaqui es una montaña que una montaña que hay que respetar y que uno tiene que estar en x condiciones que cada uno se auto evalúa o lo que sea y pero que es algo también muy mental y es vivir la experiencia teniendo el respeto a la experiencia y dentro de esos límites uno uno lo va a disfrutar y lo demás es es cuestiones que pueden suceder que alguien no quiere que suceda ojalá nunca pero que sí que es una es una experiencia maravillosa desde nuestro punto de vista y creo que si suben 15 mil personas por año el champaqui también por algo debe ser cada uno tendrá su motivo este nosotros lo vivimos no sé si otros lo viven tampoco me interesa mientras a mí me satisfaga de la manera en que hace 30 años que lo hace pero bueno más que decirte eso es que desmitificar un poco lo que puede empañar una experiencia maravillosa que para mí no deja de serlo y cada vez me acerco más al punto de tener que empezar a resignar y saber que en cualquier momento no voy a estar apto para para esa experiencia ojalá falta sí sí uno trata yo creo que uno no trata de mantenerse bien en mi caso precisamente porque la montaña va a seguir estando ahí aún cuando no vaya no hayamos oído muchos así que bueno te agradezco mucho la oportunidad de desmitificar ciertas cosas y de incentivar e incentivar a la gente que tiene la idea de de ir al champaqui este a que lo haga a que se asesore a que se evalúe a que se anime pero sí que lo haga bajo la responsabilidad que implica que que alguien que conozca te lleve que alguien y si está certificado y está comunicado y pertenece a poder cubrir todas las necesidades que vos puedas llegar a requerir que entonces sí que no que no vaya solo porque es porque le gusta caminar porque la montaña también tiene sus cosas y no y no te va a pedir permiso nunca para viste para si estás a gusto o no si va a llover de forma como como forres si puede llover de abajo para arriba de costado te puede caer piedra puede nevar como poder llegar a la cumbre y no ver nada como llegar a la cumbre y ver todo y eso es parte de la experiencia que te dice si no lo vi quiero volver para verlo y si lo vi decir bueno el viaje pasado al menos lo vi este no pero sé lo que hay detrás de lo que no me deja ver la nube o lo que no me deja ver el clima